Comunidad de los portales de San Ignacio trabajará codo a codo con el municipio. Los pobladores pertenecientes a la Junta de Vecinos número 36 de los portales de San Ignacio se reunieron con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, con quien realizaron un recorrido señalando diversas necesidades del sector las que serán trabajadas en conjunto. Durante la visita se analizaron diversas temáticas del conjunto habitacional inaugurado el año 2011 con el objetivo de buscar el desarrollo de planes que mejoren el bienestar de la comunidad. Los requerimientos están relacionados a la seguridad, problemas sanitarios, tránsito y convivencia vecinal con importantes propuestas del alcalde Espíndola y el equipo municipal las que fueron bien recibidas como avances para el desarrollo del sector. Nosotros llevamos 7 años en este sector como conjunto habitacional en la cual hemos tenido altos problemas para poder postular a proyectos gubernamentales como municipales. Entonces entre los vecinos nos juntamos para poder tirar esto para arriba y conformamos una junta habitacional para poder ya empezar a darle una vida al sector que estamos bien abandonados en ese sentido. Gracias a la mediación de Dideco y del gabinete del señor alcalde, hoy nos visita. Gracias a Dios nos visita hoy para poder dar nuestras inquietudes, tanto como de seguridad, tanto como el tema de mejoramiento de las vías públicas, el tema de una cámara, el tema de una rama comunitaria, ver el tema de mejorar nuestras sedes para seguir creciendo con los vecinos. ¿Y qué te parece la respuesta que te entrega con respecto a las mediaciones que va a hacer y también el ofrecimiento de apoyar como municipio a los proyectos para que ustedes puedan hacer mejoras? Mira, las respuestas son siempre satisfactorias, porque hay cosas que de municipalidad no es cargo, pero sí es mediadora y nos da la fuerza para poder mediar con nuestras empresas que son responsables de este tema. Entonces, agradecido, agradecido que el alcalde nos dé una vista nueva, distinta a este sector, para poder hacer lo que tenemos que hacer con las empresas que tenemos que corresponder. En detalle, la comunidad solicitó la postulación a una cámara de seguridad y alarmas comunitarias. Además, pidieron oficiar desde el municipio a la empresa sanitaria por innumerables fugas de agua que han afectado a la población, dañando el terreno aledaño, veredas e inmuebles. En la visita, el alcalde de Arica propuso a los vecinos y vecinas la postulación de proyectos a diversos fondos en un trabajo mancomunado con el objetivo de obtener recursos y realizar mejoras que contribuyan a dar mayor calidad de vida. Cerrando la jornada, los pobladores y el municipio acordaron trabajar codo a codo por el desarrollo y bienestar de la población, oportunidad donde, además, conocieron el proyecto municipal de un nuevo espacio recreativo. Hemos llegado de esta manera al final de las noticias de este día. Les esperamos en este mismo horario. Que tengan un feliz fin de semana. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. Notivision.